De los partidos del PRI, PAN, PRD, ¿cree usted que dé resultados, creo que usted que tenga el fin, el objetivo? ¿A ustedes les toca, por ejemplo, el tema de las diputaciones federales? ¿Cree que se logre minar o minimizar el avance que ha tenido Morena? ¿Cuál sería el objetivo para no tener un Congreso con mayoría que estuviera a mandos del presidente? A ver, el 21 ya demostró a la ciudadanía que no le entregó el total del Congreso al partido en turno en el gobierno. Y ahora todavía vamos con más confundencia para que no tenga ni la mayoría ni en el Senado, ni en la... Bueno, así en las dos capas. ¿Por qué es importante que no tenga... Porque tiene que haber equilibrios. Si no esto se nos convierte en una monarquía. ¿Qué es lo que se quiere hacer? O sea, que sea el poder en un solo hombre. Por eso nos están quitando todos los órganos independientes que son los que están regulando. A ver, esto se creó como la república. Y nos quieren quitar la república que tanta sangre, que tanto esfuerzo... Tiene que haber contrapesos. Pregunto, ¿cree que esta suma, esta candidatura de Javier Torral, lo haría al Senado por Morena, le resta a Morena los ayudas a ustedes aquí en el Estado? Voy a decir una cosa. Dios no lo trajo, Dios no lo quitó. Alabados al Señor. Diputado. Este... Para preguntarle también si va a solicitar licencia a su cargo ya para... Tenemos algunas cuestiones muy pendientes en el Congreso con mucha responsabilidad. Una de ellas es la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Traemos el tema todavía de las magistraturas. Traemos algunas cosas de mucha importancia y de gran relevancia para los chihuahuenses. Y creo que tenemos que actuar con responsabilidad. Pero la ley no les obliga, ¿verdad? No. Ustedes pueden mantenerse... Sí, claro. Tanto así que, pues, en la ley adelantamos el tiempo electoral, el periodo ordinario. Entonces, ¿tienen planeadas algunas extraordinarias para poder desahogar todos los temas pendientes? Porque, bueno, se viene el periodo, las campañas y ya para... Sí, acuérdense que, bueno, definitivamente hay extraordinarias, como es la del 30 de mayo en Ciudad Juárez, que es conmemoración por lo de la Revolución, y va a haber algunas extraordinarias. ¿Va a haber varias también? Sí, sin problemas. Nosotros estamos primero cumpliendo la responsabilidad por lo que estamos aquí.